Hola amigos, espero que se encuentren muy muy bien, en este nuevo video haremos a Shin Godzilla, como ustedes me lo han pedido, bueno esto es lo que necesitaremos, el esqueleto de alambre, como importa, aunque sea simple, la plastilina negra, plastilina roja y un poco de blanco. Bueno amigos, sin más, comencemos con esto. Gracias por ver el video. 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 y bien amigos. Así es como ha quedo. suscríbete. y... 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 sin más... hasta la próxima. y... 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 y...